El gobernador Manuel Velasco Coello puso en marcha el programa Bienestar de Corazón a Corazón en el municipio de Ococingo, lo que beneficiará a más de 4.000 madres solteras de la región selva. El Ejecutivo Estatal enfatizó que las mujeres son una prioridad para su gobierno y por ello se impulsan proyectos productivos y sociales que permitan detonar el desarrollo regional de las chiapanecas. El objetivo es que las madres solteras de esta región, que cumplan y que se puedan afiliar a este programa, puedan recibir estos beneficios, pero sobre todo que ya no se sientan solas y que sientan las madres solteras que tienen un respaldo y que realmente tenemos la convicción de estar cerca de ustedes. El mandatario estatal resaltó que el programa Bienestar es una política social que busca fortalecer la economía familiar a través de objetivos, metas y acciones enfocadas a priorizar la atención de las mujeres chiapanecas que se encuentran en situación de pobreza, vulnerabilidad, marginación y exclusión social. En ese sentido, Manuel Velasco resaltó que aunado al apoyo económico mensual, las beneficiarias podrán tener acceso a diferentes esquemas de capacitación que coadyuven a las mujeres a superarse como emprendedoras y puedan acceder a los créditos que se ofrecen en la entidad. Asimismo, mediante la inscripción al Seguro Popular, ellas y sus hijos menores de edad podrán gozar de acceso a la salud. 10 Noticias 10 Noticias 11 Noticias 12 Noticias 12 Noticias 12 Noticias 12 Noticias 13 Noticias 13 Noticias 14 Noticias 14 Noticias